El Colegio Santa Elisa de Purulón abre sus puertas a toda la comunidad de Lanco, Malalgue y sus alrededores para iniciar el proceso de matrículas 2018, fecha en que celebraremos 95 años de fundación, privilegiando la tradición, la formación en los valores y una educación integral. Queridos padres y apoderados, los invitamos a compartir nuestra misión y visión y a hacer vida nuestros sellos educativos marcados por la inclusión, la interculturalidad, el liderazgo y la formación cristiana. Destacamos la excelencia de nuestro plantel docente y asistentes de la educación. Contamos con la mejor infraestructura de la comuna y espacios ecológicos y seguros para crecer. Iniciamos nuestro camino educativo con prekínder y kínder, quienes cuentan con espacios resguardados, salones amplios, patios y juegos propios, calefacción y locomoción segura desde Lanco. Primer y segundo ciclo con sus pabellones propios y con tecnología apropiados. Con biblioteca totalmente implementada, como así también laboratorio de computación y de ciencias. Enseñanza media polivalente, científico humanista, técnico profesional en las carreras agropecuaria por tradición y gastronomía. Les invitamos a conocernos y hacer parte de nuestro proyecto. Matrículate con nosotros. Santa Elisa te espera.